Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida al tercer capítulo de Vagranestor. Pues nos habíamos quedado después de derrotar al Minotauro, habíamos conseguido las habilidades de batalla. Voy a enseñar un poco cómo funcionan. Las habilidades de batalla se activan por este menú, Battle Abilities. Y se dividen en dos tipos, en habilidades de ataque y defensa. Y podemos asignar tres habilidades. Las asignamos con los botones de Triángulo, Redondo y Cuadrado. Defensa, lo mismo. Triángulo, Redondo, Cuadrado. Y cada vez que atacamos a un enemigo, aparecerá una exclamación roja encima de la cabeza de Ashe. Y si pulsamos el botón, uno de los tres botones en el momento adecuado, justo cuando aparece esa exclamación, enlazamos otro ataque y así continuamente haciendo un combo. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con este maniquí. Bien, como habéis visto, hemos hecho un combo de tres botones. Y cuando nos ataquen, pues lo mismo. Justo en el momento en el que el enemigo nos ataque, aparecerá la exclamación. Y si pulsamos el botón, pues nos defenderemos del ataque. Que la defensa puede ir desde absorber parte del daño a reflejar una parte del daño que te hace el enemigo. Y esto, a medida que vayamos avanzando por el juego y vayamos aprendiendo cosas. Y bien, cada vez que enlazamos más de un combo, ganamos un punto, donde ponen Next, 17 puntos. Y cuando llegue a cero, pues conseguiremos una habilidad de ataque o de defensa. Ya que la podemos elegir a nuestra elección. Y bien, después de explicar un poco lo que son las habilidades de batalla. Vamos a ir a la puerta donde esté cerrado con el chamomiles y guild. A explorar esa parte... Esa parte cerrada del daño. No, no, no. ¡Gracias! Bueno, otra cosa no hay, pero murciélagos, aquí hay un montón. Prácticamente en cada sala me tengo que encontrar a uno o dos murciélagos. Exactamente, ahí está, dos murciélagos. Aquí había una trampa. Justo a la izquierda aquí había una trampa de daño. Así que evitamos. Otra vez más nuestros amigos murciélagos. Y otro más. Y bien, después de esta sala, ya podemos entrar a la puerta. Te lo ruego. Detén el dolor. Ya se ha muerto y el alma ya se ha ido al otro mundo. O quizás no. Esto es algún tipo de magia o el mero poder de Leama. Vamos a por el zombie. Que se acaba de alzar entre los murciélagos. Vamos a hacer un poco de la espada de la espada. Vamos a hacer un poco de la espada. Vamos a hacer un poco de la espada. Y vamos a continuar. Bueno, hay tres zombies más. ¿Es esto también parte de tu juego? Bueno, aquí lo mejor es enfrentarse a ellos de uno en uno. Voy a intentar quitarse de en medio al tío del hache. ¡Gracias! 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 Buoyante. ¡Vamos! ¡Gracias! Mórete. O mejor dicho, muérete no. Vuelve a morir otra vez. Y aprendemos una habilidad. Vamos a colocarnos aquí, a curarnos un poco. Y vamos a ir a por él. Bueno, ya habéis visto que cuantos más combos hagamos, más sube el riesgo. Muy bien. Pues ya está. Vamos a esperar un poco a que el riesgo baje. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, después de esto vamos a prepararnos, entramos aquí que nos toca una batalla con un boss bien, nos toca luchar contra este Dullahan que es un enemigo malvado y con afinidad al elemento solo es decir que es vulnerable a la luz, pero como todavía no tenemos ninguna magia o habilidad que sea de luz, pues vamos a atacar primero hacer combos al abdomen que es su parte más una parte menos protegida y vamos a ir a machacar si podéis hacer combos de 3 o 4 golpes mejor que tú pero ya está bueno, al final hemos ya lo he derrotado sin necesidad de que haga su ataque de drenaje que absorbe nuestra energía y se la pasa a él bueno, como siempre la puntuación 4% de mapa completado normal aquí bono que puede ser que será HP más 3 bien el exil de reinas que añade puntos de HP el exil de magos añade puntos de MP puntos máximos y Grimoire Lux Grimoire que contiene el hechizo Spirit Surge invoca un espíritu de luz que ataca al enemigo si hubiéramos tenido esta magia antes de enfrentarnos aquí al Dullahan la podríamos haber utilizado la podríamos haber utilizado antes vamos a investigar el cofre Rusty Knight una lanza muy útil contra los dragones Braveheart y Cura y ahora que me acuerdo no me tenía que usar aquí la magia de Generate que había conseguido el Minotauro pero al final al final me he olvidado y no y no nos ha hecho falta bueno pues después de derrotar aquí al boss aquí tenéis un cofre de contenedor para guardar objetos y armas de momento yo no lo voy a utilizar ahora guardamos pues bien ya está de acuerdo después de guardar lo vamos a dejar aquí que este capítulo ya ha sido ha sido corto si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente capítulo adiós adiós